Hola, soy Cristina Cabal y en este videotutorial me gustaría enseñaros una herramienta muy, muy básica y que yo creo que no le estamos sacando todo su potencial, sobre todo en este momento en que tenemos que estar enseñando desde casa. Imaginaros poder tener o poder ver la libreta de los alumnos en tiempo real y poder corregirles en tiempo real y desde casa. Esta herramienta la tenemos, la tenemos si tenemos una cuenta de Gmail y la tenemos en Google Drive. Esa herramienta tan maravillosa se llama Google Slides. Vamos a sacarle todo el partido. Ya veréis que podemos corregir, hacer ejercicios de traducción y mandar a los alumnos que escriban de forma colaborativa y además nosotros poder corregirselo y todo viéndolo en una misma pantalla y esto, bueno, pues hace mucho más fácil pues el trabajo del profesor. Vamos allá. Las posibilidades de esta herramienta son las mismas que si le mandaras, estuvieras en clase y le mandaras al alumno que escribiera cualquier cosa, bien sea pues una frase utilizando un término específico o bien que cogieras varios términos y les mandaras escribir un párrafo o les hicieras un ejercicio de traducción o incluso les pidieras que escribieran una historia de forma colaborativa o incluso podemos modificar pues el tamaño de la de la diapositiva y hacer que pues hacer incluso una página de un libro donde ellos pudieran escribir pues incluso un essay o una redacción o un book report. Como veis todas, todas las opciones que puedes tener a la hora de escribir en una libreta, las mismas. Vamos a verlas, venga. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Vamos a verlas. Gracias.